Segunda pregunta, ¿tú sabes las personas que dicen que en el escenario más probable es que vayan a votar? Los que están indecisos, ¿tú sabes cómo han votado, qué han dicho respecto a las otras preguntas? ¿Cómo se han hecho los candidatos? Por último, la calle de educación y salud, la primera lámina, ¿tiene que ver con que usted dice presiones? Por lo tanto, ¿hay un reajuste? Primero, respecto a la probabilidad exacta, no tengo la probabilidad exacta, lo que sí, a través de los distintos escenarios, que obviamente nosotros simulamos mucho más escenarios que los que acabo de presentar hoy día, nosotros creemos que parece poco probable que Piñera gane en una segunda vuelta. En primera, digo. En primera vuelta. Parece poco probable que gane en la primera vuelta. Respecto a la segunda pregunta, de eventuales preferencias de ese grupo, mira, es relativamente difícil de evaluarlo, no imposible. Nosotros hemos hecho algunas cosas muy por encima, la base de datos la tenemos hace 24 horas, o sea, tampoco hemos tenido tanto tiempo de mirarla con detalle. Ciertamente, nosotros vamos a seguir haciendo análisis de esto, perdóname que paréntesis en la pregunta, nosotros vamos a seguir haciendo análisis de estos resultados, nosotros en el CEP tenemos un blog que se llama lasituacion.cl, donde se publican análisis muy interesantes de distintas cosas, hay una cosa sobre los millennials muy interesante publicada recientemente, y nosotros vamos a publicar distintos análisis, casi día por medio, me comprometo a publicar día por medio cosas sobre la elección presidencial, preferencias de los candidatos, cómo se distribuyen sociodemográficamente, educación, edad, distintos escenarios, tenemos alrededor de 10 escenarios, lo que alcanzamos a hacer en las 24 horas con la base de datos, de distintos escenarios que se pueden dar en la primera vuelta, respecto a distintas formas de aproximarse al votante probable, eso también, todo eso va a estar disponible en este blog, lasituacion.cl, de verdad es bien interesante. Perdón, y la última cosa, respecto a lo de salud y educación, hay algo de eso, primero, respecto de salud, como ya les decía, siempre la salud marca bastante más alto como problema en invierno, porque la gente se enferma más, deduzco yo, digamos, entonces hay un factor estacional importante, salud de todas maneras iba a caer sin necesidad de introducir la pregunta de pensiones, pero como el ítem de pensiones es bastante alto, digamos 38% de las menciones, probablemente varias de las menciones, se ven reducidas otras menciones producto de este efecto, y no solamente las de educación y las de salud, sino que también pueden ser las de la social, el tema económico y, no sé, pobreza, empleo y demás. Perdón, tú primero. Aunque sea muy bien la pregunta, y quizás también la respuesta, pero Sebastián Piñera en la principal opción para que la gente se desee. De acuerdo a los datos, vemos que Sebastián Piñera lidera aquí las preferencias tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta, en escenarios de votante probable vemos que sus preferencias son todavía más altas. Ojo que esto también, hay mucha incertidumbre asociada a esto, recordemos que en general la encuesta es bastante precisa en estimar preferencias, actitudes y creencias que se registran durante el trabajo en terreno, es decir, entre el 22 de septiembre y el 16 de octubre. No alcanzamos a cubrir, por ejemplo, la franja electoral, que partió justo un poquito de días después de que termináramos el trabajo de campo. ¿Eso podría tener alguna incidencia sobre esto? Sí. Además, hay también, empezó esta semana la campaña del gobierno para estimular la participación electoral. ¿Eso podría tener alguna incidencia? Podría ser, podría ser. Y podría ser que la participación electoral que nosotros situamos en un 44% sea más cerca de 47%. Podría ser. Podría ser 60%, bueno, podría ser, pero es poco probable. Ese tipo de cosas. Entonces, hay bastante incertidumbre, tanto por la participación electoral, como también por el efecto que podría tener la franja electoral en cuanto a hacer que los que están indecisos puedan cambiar sus preferencias, si algo. O aquellos que no tienen una preferencia del todo, también puedan, digamos, expresarse. O también decidir que no votar del todo. ¿No se recluta el indeciso? A nuestro juicio, sí. Pregunto ya. ¿Hiciste en cambio sobre una cifra que tienen que ver con que van a votar? Ajá. Si ellos van a votar y que están indecisos, ¿por qué? ¿Hay una referencia respecto a lo político que tengan? ¿Me refiero a que la ley, la CEM? No, en general, aquellos indecisos, y en general, veámoslo de esta manera, en general las personas que no van a votar son aquellas que no se identifican con partidos políticos, que no se identifican ideológicamente, ese grupo. Es poco probable de que un grupo de indecisos no tenga una preferencia, o sea, no esté ideológicamente identificado. Porque probablemente, si no está identificado, probablemente no va a ir a votar. Que también es una posibilidad. Pero, este grupo que va a aparecer con un 15%, un 14%, según lo que planteaste, ellos van a ir con los que vayan a votar. Sí. Entonces, no sabemos la tendencia política que tienen. No, no. Recordemos, además, que como los datos que mostrábamos, o sea, un 24% se identifica con partidos, la identificación con coaliciones no supera el 30%, o sea, ese también es el contexto. Pensemos que la mayoría de la población no tiene un interés muy elevado respecto de lo que está pasando, tanto en las elecciones como en la política en general. Entonces, en ese contexto en el que se enmasca este tipo de cosas. Ministra González, el tema de la supuesta del votante, que con seguridad irá a votar, ¿es el que hay que considerar para hacer la reacción? No, el votante probable. El votante probable. ¿Y qué tan importante es para mantener en esta etapa ese votante probable que le definirías hecho? Sí, aquí, y es importante por dos razones, que son las que ya mencionaba hace un rato. Es una, está relacionada con la participación electoral, y la otra con, no es cierto, cambiar las preferencias de aquellos que están indecisos. No solamente, no solamente es la, porque acá en un sistema de voto voluntario, no solamente es importante cambiar las preferencias de aquellos que están indecisos, sino que también es importante invitarlos a votar, convocarlos a votar, porque en caso contrario no sirve de mucho. Se puede tener una campaña bien, una franja electoral, y un display en terreno bastante atractivo, interesante, pero si al final eso no se traduce en una verdadera intención o más bien un espíritu de convocar a votar y que la gente vaya el 19 de noviembre a votar, es poco probable que eso pueda surtir efecto. Pero de todas maneras, entre que nosotros terminamos el trabajo campo y el día de la elección, es más o menos un mes, pueden pasar cosas que en el margen puedan tener algún efecto. O sea, no solamente en cuanto a los indecisos que nosotros identificamos como eventuales votantes, sino que también en que nueva gente que nosotros no tenemos considerada también vaya a votar. Ricardo, de Diana Martínez de TVN. Mi pregunta es que se han se juntado al punto que nos acaban de decir. Queda poquito menos de un mes, falta, bueno, empezó la franja, falta el debate de televisados. ¿Qué impacto real pueden tener estos dos factores en que la gente que no tenga decidido su voto finalmente lo decida en un margen de tiempo tampoco? ¿O el escenario que tú nos estás comentando ahora es más o menos definitivo? No, yo no diría que es definitivo. Yo diría que hay cierta incertidumbre. ¿Y por qué? Porque en general, nosotros, un dato que no presenté acá, pero está en la presentación de la versión web, vemos que en general la gente se informa de política a través de televisión. Y por eso es que yo he hablado bastante de la franja electoral. La franja electoral es bien importante a la hora de formar estas preferencias, sobre todo en un... Recordemos que este grupo... Tenemos un 44% que probablemente votaría. O sea, la mayoría sabemos que no votaría, que no le interesa esto, que probablemente no nos informa de política en ninguno de sus canales, ni lo conversa en la vida cotidiana. Entonces, dicho eso, queda un grupo que eventualmente, ese 15% que indeciso, eventualmente podría estar consumiendo información política, porque lo identificamos como votante probable. Dicho eso, ¿cuál sería el medio que privilegiaría, si es como el resto de la población? Probablemente la televisión. Entonces, por eso es que creemos que la franja electoral podría tener algún efecto sobre preferencia o sobre la decisión de invitarlos a votar. Y obviamente, en general, tampoco despreciaría la campaña que está llevando acá el gobierno de invitar a la gente a votar, que eso también es una campaña a nivel nacional y que eventualmente podría tener algunos efectos, de nuevo, en el margen. Nosotros creemos que es poco probable, es siempre posible, porque toda la vida es posible, pero es posible que la participación sea más alta, sí es posible, pero lo vemos poco probable. Nosotros creemos que debería estar entre 42 y 47% y si algo, si tiene efecto alguna de estas cosas, esa participación debería estar en el margen, debería estar más cerca de 47 que de 44, que creemos que es el valor central del intervalo. Sobre la decisión de la coalición política, ¿se puede decir que el tema está comenzando a comerse la fila? Mira, nosotros, en cuanto a la identificación de coaliciones, claro, hay un 4% que se identifica, esta es una coalición que lleva poco tiempo, que además tiene personas que están relativamente bien evaluadas, ciertamente su evaluación cayó, ha ido cayendo con el paso del tiempo, pero, y bueno, también las preferencias de Beatriz Sánchez han caído con el paso del tiempo en la decisión presidencial, pero independiente de eso, pareciera que, o sea, tiene un posicionamiento relativamente razonable dentro del escenario político, uno podría, independiente tanto por los referentes y su evaluación, como por la identificación y también su evaluación, porque también, claro, la evaluación del Frente Amplio aparece por debajo de la nueva mayoría y de Chile Vamos, pero eso también podría cambiar, como hemos visto también, la evaluación de la aprobación tiene fluctuaciones en el tiempo, entonces, por un lado, uno esperaría que el Frente Amplio tuviera un cierto camino hacia adelante y es bastante interesante. De nuevo, siempre con fluctuaciones, dependiendo de los liderazgos que hay adentro de la coalición, también del rol que cumplan en un futuro gobierno, es todo ese tipo de cosas importante de considerar a la hora de evaluar esto hacia adelante. Ya, estamos, muchas gracias a ustedes. Gracias.